Un habitante del barrio Antonio Nariño en la comuna 6 de la ciudad reclama a la empresa Aguas de Barranca Bermeja su intervención en el sistema de aguas lluvias y de alcantarillado para evitar que se le caiga su casa y otras del vecindario. El inconveniente que tenemos es con un tubo del agua lluvia de la alcantarillado, ya que ese tubo recoge toda el agua lluvia y la desemboca aquí. Aquí en el patio había una caja debido al derrumbamiento de la tierra, se ha ido desmejorando el terreno y cada día se come más. Entonces se le pasó una solicitud a Aguas de Barranca Bermeja, ellos vinieron, tomaron topografía, pero esta es la fecha, ya hace más de dos meses que vinieron, esta es la fecha, no se han pronunciado. Uno va a infraestructura y infraestructura le echa las culpas a Aguas de Barranca y a Aguas de Barranca le echa las culpas a infraestructura, entonces no sabemos. Sostiene la madre cabeza de hogar que a pesar de la solicitud que ha hecho a la empresa mencionada, no ha habido solución a su problemática e incluso se le ha dicho que ese es problema que debe atender la Secretaría de Infraestructura. La madre cabeza de hogar espera que haya una pronta intervención de la entidad a la que corresponda. Para evitar que la erosión se lleve su vivienda.